Estimados amigas y amigos del Perú, me veo en obligación de hacer esta declaración pública ante una denuncia que he formulado el 6 de abril del presente año contra el señor Pedro Pablo Kuczynski en relación al documento que él entrega al señor Pardo Mezones para que forme una empresa offshore en Panamá. Pero no es la empresa que está en Panamá, sino en los paraísos fiscales a través de Panamá. Ese documento es un documento que se ha conocido por los papeles que se llaman Papeles de Panamá, que adjunto y que está en la denuncia, que todo el país ya conoce. Es un documento firmado por el señor Pedro Pablo Kuczynski y dirigido a autorizar a que el señor Pardo Mezones cuente con la confianza, nada menos que del presidente del Consejo de Ministros del Perú para abrir una cuenta offshore a través de Panamá en un paraíso fiscal. Esta denuncia que he hecho, ante los documentos que se han conocido, el fiscal de la Nación le ha dado trámites. Debo informarles el día de hoy que, preocupado ante algunas informaciones parciales que existían, mi abogado se ha acercado a hablar con el doctor Carlos Montoya, asesor legal de la Secretaría General de la Fiscalía de la Nación, del doctor Pablo Sánchez Velarde. Y él le ha confirmado que mi denuncia, con el número DEX 6-19943, es una denuncia que se le ha dado trámite, que ha ingresado dentro del proceso que ha orientado la Fiscalía de la Nación para que sea visto por la fiscal principal de lavado de activos, la doctora Mori. Es lavado de activos y otros delitos que estén conexos. En este caso, los delitos que yo he señalado, que son los delitos contra la Administración Pública, tráfico de influencias, abuso de autoridad y concusión, cometidos por Pedro Pablo Kuczynski al dar esa carta al señor Pardo Mezones. Yo estaba preocupado porque el señor Kuczynski ha salido a decir, primero que reconoció que era su carta ante una periodista, luego ante la opinión pública también, y dijo que era para un trámite de una beca, pero que él daba cartas. Y luego, entiendo yo, asesorado por algunos abogados, ha salido a buscar un pretexto inverosímil y a decir que esa no es su firma, que esa no es su carta, y a buscar distraer a la opinión pública, pero por suerte no ha distraído a la Fiscalía de la Nación y no ha distraído a los encargados de seguir este trámite. Y por eso el trámite sigue. Y debo decirles a ustedes que el trámite sigue, porque hay denuncias muy específicas. Yo he adjuntado con este documento las pruebas de cómo el señor Pedro Pablo Kuczynski, del año 2002 al año 2006, ha hecho un conjunto de actividades que han estado vinculadas a procedimientos irregulares e ilegales, en los cuales sus empresas, que él tenía constituidas, empresas dirigidas por Latin American Enterprise, que es su núcleo principal. Este conjunto de empresas que siguen vigentes e inscritas en los registros de Estados Unidos, estas empresas son las que le han servido para hacer en el Perú una acción lobista en la cual era al mismo tiempo ministro y director de las empresas privadas que él estaba incentivando. ¿Como cuáles? Está la empresa Tenaris. Esta empresa Tenaris es la empresa madre, la matriz principal del grupo Techin. El grupo Techin es el fabricante de tubos que tuvo en el proyecto de camisea uno de sus principales negocios en cierto momento. Bueno, cuando Pedro Pablo Kuczynski era ministro, al mismo tiempo era director de esta empresa Tenaris y no solamente era director de la empresa Tenaris. La empresa luego sigue caminando. Él, siendo ministro, trata con la empresa para que venda los tubos, le garantiza las facilidades financieras. ya le había entregado a su amigo Hunt para que él haga la exportación del gas y le había regalado prácticamente el lote 56, se lo había dado a dedo y él le había hecho el estudio de factibilidad y ahora estaba desde la empresa que él era director abasteciendo de tubos al país. Todo eso son una gran cantidad de utilidades y sus empresas son con las cuales él participa, con esta empresa, él participa en el directorio de esa empresa, en Tenaris. Dice Pedro Pablo Kuczynski, representante de la EF. Uno dice, bueno, pero ahí se quedó. No, Pedro Pablo Kuczynski, hasta el 2008, la empresa Tenaris Techin forma un gran conglomerado gracias a las inversiones que hacen en el Perú, a la venta de tubos y al proyecto que Kuczynski quiso hacer para tender una tubería que lleve por la costa el gas de camiseta hasta Chile y Argentina, que se llamó el proyecto del anillo energético latinoamericano, que fue impedido por las fuerzas institucionales del Perú, porque Kuczynski había hecho tres o cuatro eventos internacionales y compromiso de un tratado internacional para vender ese proyecto. Y esta empresa en la cual él seguía en el directorio, en este caso Ternium, aquí está también su participación en el directorio, es la que tenía la esperanza de vender los tubos a ese proyecto que iba a ser un proyecto lesivo y contrario al interés nacional. Por oposición del país, no salió eso y Kuczynski perdió ese negocio. Pero justamente en esos periodos, en ese 2002 al 2006, estas condiciones que también se dan en otras de las actividades lobistas que hizo el señor Kuczynski, hay un conjunto de recursos que maneja hasta por 2.500 millones de dólares en la empresa LaEF que él dirige, con llamados fondos de inversión, fondos de diverso origen y diversa fuente y que dan inmensas utilidades. El señor Pardo Mezones, cuando es autorizado por el señor Kuczynski a abrir una actividad en las empresas offshore, en este mecanismo offshore para ocultar ganancias o para ocultar recursos o para esconder recursos, tiene que determinarse, tiene que evaluarse y tiene que esclarecerse porque la empresa en la cual Kuczynski participa tenía actividad activa en Venezuela, muy importante. Y las actividades en las cuales ha estado el señor Pardo Mezones y donde ha abierto estos negocios de empresas offshore, justamente van de Venezuela a las zonas del Caribe en las cuales están estos paraísos financieros. Yo he señalado que el solo hecho de dar la carta ya es un delito y tiene que ser investigado y sancionado. Pero además, tiene que verse estas irregularidades, esos actos dolosos del señor Kuczynski en todo el negocio de la exportación del gas, en todo el negocio de la compra de los tubos para construir camisea, estando él en las dos partes, tiene que evaluarse todo eso y tiene que evaluarse los recursos de su empresa, la EF, que movió vingentes cantidades de recursos en torno a estos negocios y cómo parte de ese dinero pudo haber sido derivado a las cuentas que manejó el señor Pardo Mezones u otras cuentas. Eso tiene que ser analizado y me satisface y creo que debe satisfacer al país que pese a las circunstancias políticas actuales, la Fiscalía Nacional no ha cedido a ninguna presión, no ha cedido a lo que ha declarado de manera absolutamente engañosa el señor Kuczynski al decir que él ya no se acuerda, que esa no es su firma, que él no firmó ningún papel, que ese documento no existe. No es posible que una persona diga eso para tratar de engañar al país cuando están sus responsabilidades. Por eso me satisface que la Fiscalía de la Nación continúe con la investigación, aportaré todas estas pruebas al proceso investigatorio y el país tiene que estar notificado, tiene que estar informado. Este caso no se ha cerrado, este caso sigue abierto, más aún el pueblo, las fuerzas democráticas, las fuerzas honestas del país, no permitiremos que este caso sea encerrado, sea puesto de costado o sea llevado a la impunidad. Este caso tiene que ser objeto de investigación y de sanción en el Perú, porque aquí los corruptos tienen que ser sancionados. Gracias. 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 Gracias.